Hola, ¿cómo están? Yo soy Pris. Hoy les quería hacer un video de compras que voy a hacer aquí en la tienda de Ross. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta venir a estas tiendas, a mí también, y la verdad en este Ross siempre encuentro cosas muy buenas. Quería compartir este video con ustedes para así a ver qué encontramos y a ver si les doy unas ideas. Y ojalá y también encuentren las mismas cosas en la tienda donde vayan a ir ustedes, así que acompáñenme. Y bueno, esta vez encontré estas sandalias de Kate Spade. A mí me encanta esta marca. Y estaban nomás un poco chicas para mí, pero pueden encontrar esta marca aquí. Es una de mis favoritas. Tenían muy buena selección de zapatos, sandalias, con alto y bajo. La verdad, encontré muy buenas marcas. Ahorita van a ver los otros estilos. Y aquí también encuentran muchas cosas de Michael Kors, así que si a ti te gusta esta marca, vas a encontrar zapatos, cintos, bolsas, muchísimas cosas. Y bueno, en la área de maquillaje tienen muy buena selección también. Tienen diferentes marcas. No encontré ninguna marca así como de high-end, pero tienen muy buenas opciones de lip gloss y alguna otra cosita para el cuidado de la piel. Y aquí también pueden encontrar una muy buena selección de sets de brochas de maquillaje. Y también tenían esta marca de esmaltes, que es Butter London. Es muy buena porque no tiene químicos fuertes y el precio estaba perfecto de $6.99, así que esta es una de las cosas que compré. ¡Gracias! 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 y este cinto me gustó mucho es una de mis marcas favoritas adrienne vitadini creo que así se dice pero tiene muchísimas cosas muy lindas pueden encontrar esta marca en ross en marshall's t.j.maxx y bueno seguro muchos de ustedes ya saben que en ross puedes encontrar unas bolsas de todos colores todos tamaños de todas marcas y por eso me encanta venir aquí encuentras muy buena selección si andas buscando bolsa y 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 bueno aquí encontré otra bolsa de esta marca de adriane me encanta y es esta si decidí comprarla solamente costaba 20.99 y y y y y y y Gracias por ver el video. Y bueno, también en Ross puedes encontrar muchas cosas muy padres para decorar tu hogar. Tienen floreros, cuadros, muchas opciones y la verdad, muy buenos precios, mucho mejor que en TJ Maxx y en Marshalls. Así es que a mí siempre me gusta ir primero aquí a Ross y después ya buscar en las otras tiendas porque la verdad, sus precios son mucho más económicos. Y miren, también encontré estas florecitas de cristal que me encantan porque tienen mucho brillo, tienen diferentes colores y está buenísimo el precio, $12.99. Y la verdad, estaba a punto de comprar una pero estoy tratando de no comprar tantas cosas de decoración para la casa. Pero sí, sí, buscan algo así lo encuentran aquí. Y bueno, estas son algunas de las cosas que encontré esta vez que vine aquí a la tienda de Ross. Y déjenme saber si les gusta este tipo de videos para poder hacerles más, denle un like. No olviden de suscribirse para no perderse de ningún otro video. Y nos vemos muy pronto. Bye.